En una noche muy fría en la ciudad de Montevideo, nos encontramos aquí en la inauguración de Niño Robot con su propietario, el señor Juan Piccinino. ¿Qué te llevó a trasladar tu local desde el centro hacia aquí? En realidad, la opción fue que yo estaba con un local en el centro y con mi amigo Marcelo García, que es mi socio, tuvimos la idea de juntarnos y poner algo un poco más cerca y más a mano de la gente. En realidad, este local era una peliquería hace unos años y estuvo cerrado mucho tiempo. Bueno, lo agarramos, lo hicimos todo a nuevo, lo decoramos con un estilo muy vintage, con productos de muchísima tecnología y bueno, nos juntamos los dos para hacer este proyecto porque solo este monstruo no creía que lo podía levantar. Y gracias a Marcelo García se hizo realidad. Bueno, ¿y qué expectativas tenés para este nuevo proyecto? Las mejores. Trabajar mucho, alender muchas chicas lindas como vos y bueno, nada, y eso. Bueno, recordanos dónde está ubicado para así poder llamar a que te vengan a visitar. Mirá, estamos en la calle Libertad, 2469, esquina Boulevard España. Y hacemos horario de lunes a sábado de 10 de la mañana a 21 horas. Bueno, entonces felicitaciones y muchos éxitos y los dejamos con imágenes de este evento. ¿Y qué estilos quieren tener con este nuevo local Niño Robot que están inaugurando hoy? Dos tendencias muy diferentes, entre dos épocas completamente opuestas. Es algo de nuestra infancia y algo de nuestra actualidad. La sutileza de los años 60 en contraposición con la rudeza de lo que es tecnológico y 100% funcional como es hoy un poco todo. Esperamos que les hayan gustado nuestras imágenes.